Buenos días Miren, ya casi terminamos Bueno, nos faltan unos detallitos Para la ofrenda, pero Ya está casi Elegí esta foto de Diana porque me gusta mucho El libro de mi mamá Ahí están ellas dos Esta se la puso Jessy porque a Diana le gustaba Mucho parís Este es de Diana Y este es de mi mamá Tenemos enchiladas Té del limón Pancito dulce, pan de acámbaro Sal Gelatina Mandarina Tequila Unos cigarritos Agua Mi mamá y Diana Este es un cafecito de olla La torrecita que se la mandó Se la puso Jessy porque a Diana le gustaba pues parís Este es un chocoratito, una veladora Para las familiares de Jessy Y este es de mi mamá, Angie Más pan dulce Más pan dulce Este lo vamos a prender, yo creo que mañana en la noche Tenemos Pues comida que a ellos les gustaba, ¿no? Coquita porque pues ya saben que la coquita es ley Unos chetos Más pan dulce Huevito Camote Arroz con mole Y cacahuates Y así fue como me quedó Este foto me gustó mucho Y este es de mi mamá Muchas gracias a Jessy por dejarme poner la ofrenda en su casa Con ella Ya estamos en el café Jessy va a comer Miren lo que va a comer Y como los martes no hay tanta gente Ahorita vamos a trabajar un rato Cada quien trajo su computadora Y vamos a trabajar un ratito Carly ven Miren ella es Carly Es Carly hija de Jessy Hoy le dije a Jessy que quería probar el sabor de zombie de Starbucks Y luego me enteré que era sabor manzana verde Y la verdad no se me antoja Entonces vamos a intentar recrear uno Pero con un sabor menos manzanoso Aquí en el café A ver Vamos a hacer Vamos a empezar Nuestro invento del frappé de ¿Cómo se llama? Zombie Zombie Miren estamos haciendo algo color morado No les enseñamos como lo estamos haciendo Porque es receta secreta con María Hasta que quede Licuadora nueva Uuuu Ver que se le sale Pues le tienes que dar la vuelta No tiene que estar apagadísimo Tiene que quedar la manija aquí Ay esto debe ser Hay que ponerle más no color Si Está muy apagado Así queda el brazo Ahí se ve Como sangre de zombie Yo que a ustedes si venía el café lo ordenaba Ya Píralo ya Miren esas cositas si dan miedo Ella es Monce Tu prima No Monce Si ella es Monce Mi prima O eso dice ella Es que es muy alta No soy tan hábil Mira salgo de cuadro Salgo de cuadro Miren si grabo yo normal Tengo que ir así Estamos en la Alameda Hidalgo de aquí De que también venimos a ver la ofrenda Y las decoraciones Mira Ardilla No sabes No sabes Oye si para ese rato Mira Sophie Mírala Espérate Se va a ahogar Vamos a preparar el ramen Para nuestro reto de hoy Como somos tres Son tres bolsas Hola Estamos en el café Detrás de cámaras No ya voy a preparar el ramen Carly Buenos días Hoy es un día no Ahorita voy a trabajar un poquito Porque nos vamos a ir Jessie y yo al café Porque hoy vamos a poner La película de Big Bang En su café Así es que Nos toca trabajar un ratito Temprano Ayer nos quedamos Hasta las 10 Arreglando todo eso Y pues ya Ahorita nos vamos a ir al café Los lentes están súper sucios Ahorita vamos a editar Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a irnos a ponder Gracias por ver el video.